Aunque el momento futbolístico no es el que esperan sus hinchas, que siempre lo quieren ver en el primer lugar, Barcelona celebra este día su aniversario número 89, ubicado en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos y motivados por las tres últimas victorias que le permiten soñar con alcanzar una posibilidad para terminar como líderes en esta etapa. Así que bueno, esperemos seguir en esa racha positiva, seguir ganando en confianza y poder trepar lo más que podamos en la tabla. El domingo los toreros jugarán su octavo partido como visitantes, enfrentando a Muchugruna. Todos son peligrosos con Barcelona, eso lo sabemos, no vamos a inventar nada. Sabemos que es otra motivación, nos ha tocado estar del otro lado y cuando juegas con Barcelona es diferente. Luis Checa está en duda para el duelo con los ambateños debido a una fatiga muscular, mientras que Franco Pepino ya está a disposición del entrenador.